Vamos a revisar ahora cómo se ve la solución para una ecuación diferencial. Recordemos que una ecuación diferencial es una ecuación que tiene derivadas, y esas derivadas pueden ser de funciones de una sola variable o de dos o más variables. Pero a partir de este momento vamos a trabajar con puras ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, donde solamente tenemos una variable independiente. La solución para este tipo de ecuaciones diferenciales es una función que no debe tener derivadas y que además tiene que satisfacer la ecuación, es decir, cuando sustituimos a la función y a sus derivadas, esta ecuación se convierte en una identidad. Tenemos dos tipos de soluciones. Solución general, cuando nuestra función maneja constantes arbitrarias. Por ejemplo, para esta ecuación, derivada de y respecto a x igual a menos 1 sobre 2y, la solución general que nos están proporcionando es la función x más y cuadrada igual a c. Esta función maneja una constante arbitraria, por eso es una solución general. El otro tipo de solución para nuestra ecuación diferencial es una solución particular y esta la vamos a tener cuando en la función tengamos para la constante un valor en específico. Por ejemplo, para la ecuación diferencial, derivada de y respecto a x más e a la menos x igual a 0, nos dan como solución particular la función y igual a e a la menos x más 8. Ahora la constante tomó un valor en específico, 8. Por eso aquí tenemos una solución particular y aquí una solución general. En la general pueden aparecer una o más constantes arbitrarias, es decir, que no sabemos cuál es el valor, puede ser cualquier valor real. Y en las particulares las constantes toman valores en específico. Además, estas funciones que resuelven la ecuación diferencial pueden venir escritas en forma explícita o en forma implícita. Recordemos que explícitas es cuando tenemos a y en términos de x. Y con forma implícita es cuando no se hace el despeje de y en términos de x. Y acá en este caso nos dan la función y del lado derecho aparece la ecuación diferencial que se tiene que resolver con dicha función. Pero ¿cómo comprobamos que en realidad cada una de estas funciones es solución para cada una de estas ecuaciones diferenciales? Lo que hay que hacer para la comprobación es sustituir la función y sus derivadas en la ecuación. Y si se convierte en una identidad, cada una de estas funciones sería una solución para la ecuación diferencial correspondiente. Entonces, en el ejemplo 1, nuestra ecuación diferencial dice la derivada de y respecto a x es igual a 25 más y al cuadrado. La función que nos proporcionaron es y igual a 5 por tangente de 5x. Entonces, recuerden que se trata de una solución particular porque la constante tiene un valor en específico, es 5, y además está en forma explícita. Tenemos a y en términos de x. Entonces lo primero que hacemos es derivar. Necesitamos la de primer orden. Con cadena obtenemos que la primera derivada es 25 secante cuadrada de 5x. Lo que sigue es sustituir en la ecuación. Entonces, del lado izquierdo está la primera derivada que quedó 25 secante cuadrada de 5x. Y del lado derecho hay que escribir 25 más y elevado al cuadrado. Entonces hay que poner 25 y la y al cuadrado sería 25 tangente cuadrada de 5x. En el lado derecho podemos factorizar el 25 y multiplicarlo por 1 más tangente cuadrada de 5x. Usamos identidad y del lado derecho ya tenemos 25 secante cuadrada de 5x. Entonces, se acaba de convertir en una identidad nuestra ecuación diferencial. Acabamos de comprobar que esta función es una solución particular dada en forma explícita para esta ecuación diferencial. Ahora tenemos esta otra ecuación diferencial. La segunda derivada de y respecto a x menos 2 por la primera derivada de y respecto a x más y igual a 0. Y nos van a dar como solución esta función y igual a c1 por e a la x más c2x por e a la x. Como esta solución maneja constantes arbitrarias sería una solución general. Y también está en forma explícita porque tenemos a y en términos de x. Entonces, para la comprobación empezamos a derivar. Esta es la de primer orden. Esta salió directa y esta es con regla del producto. Recuerden que c1 y c2 son constantes, nada más. Ahora obtenemos la segunda derivada. Aquí es directo, aquí es con producto, por eso hay dos términos y esta también es directa. De hecho, la segunda derivada tiene dos términos semejantes que se pueden agrupar. Una vez que tenemos las derivadas hay que empezar a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, primero dice que va la derivada de segundo orden. Entonces, esta derivada de segundo orden se escribe primero y ya agrupamos los dos últimos términos. Aquí está. Después, la primera derivada hay que multiplicarla por menos 2. Entonces, tiene tres términos y cada uno por menos 2. Aquí está. Y finalmente hay que sumarle y que solo son dos términos. Vamos a reducir términos semejantes y entonces podemos agrupar c1e a la x con c1e a la x y c2xe a la x con c2xe a la x. Los demás los escribimos igual. Entonces, tenemos tres términos positivos y tres negativos iguales. Por lo tanto, al reducir queda cero. Entonces, ¿cómo se convirtió en una identidad? Porque aquí dice que la segunda derivada de y menos 2 por la primera de y más la y debe ser igual a cero y nos quedó cero. Al simplificar, acabamos de comprobar que esta función es una solución general porque tiene constantes arbitrarias dada en forma explícita para esta ecuación diferencial. En el ejemplo 3 tenemos una ecuación diferencial que está con formato de diferenciales y nos dan como solución la función menos 2x cuadrada y más y cuadrada igual a 1. Está en forma implícita y sería solución particular porque la constante tiene el valor de 1. Entonces, recuerden que hay que derivar para hacer la comprobación, pero ahora hay que derivar de forma implícita. Entonces, el primer término es un producto. Fijamos menos 2x al cuadrado y derivamos a y. Y luego al revés. Fijamos a y y derivamos menos 2x al cuadrado. Aquí está. Para y al cuadrado usamos cadena. 2y por derivada de y respecto a x. La derivada de la constante 1 es 0. Entonces, ya derivamos de forma implícita. Ahora, vamos a tomar esta ecuación que encontramos al derivar y multiplicarla por diferencial de x entre menos 2. cada término hay que multiplicarlo por diferencial de x entre menos 2 y vamos a obtener una ecuación diferencial equivalente. Sería x cuadrada por diferencial de y más 2xy por diferencial de x y menos y diferencial de y igual a 0. Podemos agrupar los dos términos que tienen la diferencial de y y nos quedaría 2xy por diferencial de x más x cuadrada menos y diferencial de y igual a 0. Entonces, esta ecuación diferencial quedó igualita que la original y la obtuvimos al hacer derivación implícita de nuestra función. Por lo tanto, ya comprobamos que esta función es una solución particular porque la constante vale 1 dada en forma implícita para esta ecuación diferencial. En nuestro último ejemplo, tenemos la derivada de y respecto a x igual a menos x sobre y. Esta es nuestra ecuación diferencial. Y como solución general, porque tiene una constante arbitraria, nos dan x cuadrada más y cuadrada igual a c. Está en forma implícita también nuestra solución general. Entonces, para comprobar, vamos a derivar en forma implícita. Primero, x al cuadrado es 2x. Luego es y al cuadrado con cadena 2y diferenciada de y respecto a x. Y finalmente derivamos la constante c. Queda 0. Lo que sigue es despejar a la derivada nada más. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a menos 2x entre 2y. Pero al simplificar, nos queda que la derivada de y respecto a x es menos x sobre y. Y es la misma ecuación que nos están dando aquí en el ejemplo 4. Entonces, como quedó igualita la ecuación diferencial, al derivar de forma implícita, acabamos de comprobar que esta función es una solución general, porque tiene la constante c, dada en forma implícita para esta ecuación diferencial. Entonces, la solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función que no debe tener derivadas y que al sustituirla en la ecuación diferencial se debe convertir en una identidad. Solo que a veces hay que derivar usando las reglas de derivación de manera normal y a veces hay que derivar en forma implícita, depende de cómo viene dada la función y si tiene constantes nuestra función arbitrarias es una solución general y si las constantes tienen un valor específico sería una solución particular. y si no 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 no